Un poco tomando lo que vos comentabas y las palabras de Janet, a mí me parecía importante y como una meta a cumplir y de alguna manera un sueño de que en el lugar donde yo trabajara poder generar el espacio para este intercambio con los estudiantes, porque a mí un viaje, el primer viaje que hice en la carrera, a ver el trabajo, como en este caso el ingeniero forestal, fue lo que me generó un quiebre en la carrera, como salir afuera, libros, libros, de estudiar una maratón por rendir y de repente salir de ahí y ver con la realidad que te vas a encontrar es como que es decisivo. ¿Quiero hacer esto o no quiero hacer esto? Entonces me parecía que estaba bueno, que era importante poder generar esos espacios porque a mí me marcó y bueno, intentar también eso, ¿no? Que uno cuando termine la carrera esté un poco más convencido con una idea más clara de lo que quiere hacer. Bueno, cuento un poco la experiencia del libro de mi lugar. Para mí es muy significativo poder presentar el libro acá porque, por ahí decíamos, fue como un espacio iniciático en donde sembré por primera vez algarrobos y por lo que contaba Aldo también veía la necesidad de tener un espacio donde desarrollar una práctica en la facultad que era, o salías en las pasanías, que, bueno, por ahí los sadronos tenían, no sé, un espacio guarda en el campo experimental, ¿no?, de arroz, y nosotros no teníamos un espacio básico como un vivero, ¿no? Entonces, cuando Aldo lo propuso, enseguida dije, sí, sí, qué bueno, ¿cómo lo hicimos antes? Y bueno, y también este espacio me sostuvo luego que me recibí, porque me recibí poco, como él contaba en el texto, que me recibí poco después de la crisis del 2001, un momento muy duro, para salir a buscar trabajo, mucho más si uno quiere trabajar con la especie nativa, con la especie nativa, y, bueno, y entonces este espacio me sostuvo en eso, de seguir, de querer aprendiendo y tener un lugar también de contención. Durante esos años, además, aproveché a cursar extensión y agroecología, que no eran ni siquiera optativas para los forestales, fui a cursar de oyente, y, bueno, y seguí mi formación y, bueno, y convenciéndome de cuál era el camino que quería seguir. Empecé a voluntariar en un vivero comunitario de especies nativas, en Río Cuarto. Uno dice Río Cuarto y por ahí es el último lugar donde quiere ir un ingeniero forestal que quiere trabajar con bosque nativo, pero, bueno, ese espacio me parecía muy interesante porque, bueno, un espacio horizontal de trabajo comunitario, con las especies nativas, de rescate de los saberes populares y ancestrales, de educación popular. Ahí, bueno, fueron mis primeros pasos con proyectos de educación popular, con las escuelas, con las comunidades campesinas. Viajábamos al norte de Córdoba, interactuábamos con escuelas rurales y con escuelas urbanas, hacíamos encuentros entre las escuelas. Y, bueno, y este espacio y ese espacio en Río Cuarto fueron, como, bueno, definiendo qué es lo que quería hacer. Y, por suerte, a fines del 2004, me presento, se presenta la oportunidad de dirigir el vivero forestal de especies nativas que la provincia había creado en el municipio de Alpacorral. Me presento y, bueno, me ponen a prueba y termino, después de varias pruebas y varias, pagar derecho de piso, termino quedando y ese, bueno, también es un espacio donde todavía sigo aprendiendo. El vivero lo crea la provincia en convenio con el municipio para experimentar sobre el cultivo de las especies nativas. Ese proyecto se inauguró en el 2003 y yo entré en el 2004 y fue como mi gran laboratorio. Y hoy también contaba que, por ahí, el espacio del vivero en sí de cultivo de plantines no era lo que más me llamaba la atención. Por ahí, un ingeniero forestal quiere salir del monte, ¿no?, al bosque. En mi caso, al bosque nativo. Pero, bueno, el cultivar especies nativas te lleva al bosque nativo sí o sí porque las semillas están en el bosque. Entonces, el desafío era recorrer la provincia recolectando semillas. Y ese fue mi, también, mi gran aprendizaje porque no había bibliografía respecto al cultivo de las especies nativas. Bueno, sí de algarrobo porque es una especie maderable, ¿no? Y entonces, lo que aprendí saliendo a recolectar es que tenía que generar la capacidad de observar los procesos que se producen en el bosque para que un fruto, una flor sea fruto, semilla, se disperse, germine y se instale la plaza. O sea, entonces, era simple, era imitar a la naturaleza. Pero eso no estaba escrito en ningún libro. Entonces, el desafío era desarrollar la capacidad de observación que en la facultad no te la enseñan, ¿no? Ni siquiera te lo mencionan. Y eso lo aprendí mucho de las comunidades locales, ¿no? Y de las comunidades campesinas, ¿no? Porque cuando salía a recolectar, por ahí si se me generaba alguna pregunta, observando el proceso, después de un tiempo, ¿no? Por ahí obtenías la respuesta. Y otras veces era preguntándole a la gente del lugar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué observa usted? ¿Qué pasa con la semilla de tal especie? Y te dan la clave. Ese saber no hacer los libros, no lo rescata la universidad. Y eso es lo que también me convenció aún más, ¿no? El descubrir esos misterios de lo que estaba haciendo, de lo que quería hacer. Bueno, esos dos primeros años, 2005 y 2006, fueron muy intensos en ese aprendizaje. Y en el 2007, trabajé un año en un vivero de cultivos regionales en el norte de la provincia de Córdoba. O sea, que tuve la oportunidad de recorrer mucho la provincia y conocer sus bosques. Y en el 2008 me proponen, quienes eran mis empleadores, mis empleadores del Ministerio de Ciencia y Tecnología, escribir un proyecto de investigación sobre los requerimientos para la germinación de las especies leñosas de la provincia de Córdoba. O sea, a mí, o sea, la investigación es importante, es necesario desarrollar investigación, sobre todo con el posque nativo, que hay muy poco, deslojado. Quizás no era lo que más me gustaba, pero el desafío estaba interesante, así que una docente de la Universidad de Río Cuarto me ayudó, yo escribía y ella me corregía. Lo logramos, me aprobaron en el proyecto y estuve cuatro años experimentando en un laboratorio de semillas, rodeada de maní, soja y maíz, con mis semillas nativas, pero bueno, bien, respetando eso y respetándome también a mí el espacio en el que trabajaba. Bueno, ahí conocí gente de la Universidad de Río Cuarto, además de agronomía, de biología, la ley de bosques, la discusión de la ley de bosques, empezar a interactuar más con los biólogos, y toda esa discusión me llevó a que en la provincia de Córdoba yo quería hacer conservación. Entonces eso, como la facultad de alguna manera te forma y te deforma, porque la carrera, por lo menos cuando yo la cursé en los 90, te enseñan a mirar a la altura del pecho, de ahí para abajo como si no hubiera nada, las interacciones cero. Entonces descubrir la necesidad de conservar los bosques nativos en una provincia como Córdoba y como mi centro de la Argentina, no era una idea alocada, sino que tenía mucho fundamento y me encontraba con otros grupos de trabajo, de investigación, organizaciones que estaban en el mismo camino y bueno, y eso me convenció aún más. En ese marco de la discusión con la ley de bosques, conozco gente que estaba haciendo talleres, porque hasta ahora lo que habíamos hecho en las pasantías con los estudiantes y ahí me invitan a participar de talleres que ya estaban armados, abiertos a la comunidad, sobre cultivo y reforestación de estas nativas. Entonces yo daba una parte que tenía que ver con germinación. Hasta que después de un par de años me largo con un grupo de gente de la Universidad de Río Cuarto a generar los talleres en el sur de la provincia de Córdoba, con un formato adaptado al sur de la provincia de Córdoba y en el marco de esos talleres que ya empezamos a dar, me invitan a dar los talleres en un lugar, después en otro, bueno, los talleres en Alpacorral y faltaba bibliografía para esos talleres. Cuando la gente preguntaba dónde está, dónde busco esta información, y anoten porque no hay nada, digamos, hay información pero está desperdigada y algunos están en unos papers en revistas de afuera que son inaccesibles, entonces anoten y ahí empieza cómo a germinar la semillita del libro. Y empiezo a anotar cosas, ¿no? Empiezo a un apuntecito primero, empiezo a prestar más atención a las preguntas, empiezo a tomar apuntes de cosas que no me quiero olvidar, y en el 2014, ya en el Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Universidad de Río Cuarto me incentivan, no, tenés que hacer el manual, no tenés que hacer el manual. Entonces ya empecé como a darle formato de libros, de capítulos, de manual. Y una vez que tuve como el bruto del texto, conozco a Ceci Galace, que es una persona que vive en el monte, que es de Buenos Aires, se fue a vivir en el medio del monte, que algunos la conocen, y ahí, bueno, yo estoy apoyando un proyecto de conservación de búsqueda nativo en el norte de Córdoba. Ella me dice, bueno, yo te ayudo, hagamos la compaginación. Entonces yo, todos esos años, estuve acumulando texto, imágenes, y bueno, y también la forma del libro que se ha fluido, y esto de traducir el lenguaje técnico a un lenguaje coloquial, que sea llevadero, como puede leer. Entonces, bueno, una vez que trabajamos durante 2015, 2016, en los tiempitos que tenía, porque tampoco es que alguien me estaba bancando el laburo ese, era un trabajo como paralelo. Conozco a Celi, amiga de Ceci, que le transmito la idea, y ella, bueno, le transmito la idea porque ya sabía que ella dibujaba, y bueno, y ella hace los dibujos, y dibujo la tapa, y todos los dibujos del interior. Me entendió muy bien la idea, porque le hice dos o tres cositas, y ella se largó a dibujar, y vi los dibujos, y dije, sí, esto es. Y bueno, y después llegamos como a un tope, en el trabajo con Ceci, y busco una diseñadora gráfica, profesional, pero que además supiera de plantas nativas, entendiera el mensaje. Es una amiga que vive en Alpacorral, y que se sumó a un emprendimiento de cultivo agroecológico, y recolección responsable de las hierbas nativas. Entonces también tiene esa sensibilidad, y bueno, ella fue la que hizo el diseño gráfico, y todas las fluidez del arte, en el libro. Juan Manuel Ollola y Carla Suárez fueron quienes hicieron las fotos, son fotógrafos aficionados. Hay poemas de Laura dos Santos, que la conocí en la Codebona, que es la coordinadora en defensa de los bosques nativos de la provincia de Córdoba, que se formó a finales del 2016, cuando el ejecutivo provincial presenta un proyecto de ley para borrar la ley actual, y presentar una ley que en realidad es una ley que habilita el desmonte, más aún que la ley actual. Y bueno, en ese marco se forma la Codebona, y bueno, vuelve a surgir el conflicto socioambiental respecto a los bosques nativos de la provincia de Córdoba. Bueno, hay dos poemas de Laura, que ella en realidad es música y compositora. Tuve la oportunidad de pedirle al Rally Barrio Nuevo si me dejaba poner uno de sus poemas en el libro, que es Mujer Caminante, me dijo que sí, que bueno, como él es independiente, también no tuve que pasar por ningún permiso de ninguna compañía, ni nada de eso. Y bueno, y en el año pasado, cuando ya habíamos avanzado con Paola en el diseño, necesitaba un editor. y Antonio Ollero, que es bióloga, que es doctor en ciencias biológicas de la Universidad de Río Cuarto, con quien compartimos talleres, y aprendizajes, les comento la idea del libro, y me dice, habla con tal persona, que fue director de la editorial de la Universidad de Río Cuarto, y es muy serio y sensato. Bueno, tengo una reunión con él, le transmito la idea, y cuando veo los libros que él me mostró, que ya él se había jubilado, y tiene su propia editorial chiquita, me muestro todos los libros, y me muestro todos los libros que él se había jubilado en la Universidad de Río Cuarto. Gracias. 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 Gracias.